Muchísimas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, quería trasladarles la valoración de los datos que se han dado a conocer esta mañana, que hacemos desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno. Saben ustedes que hemos tenido en las últimas horas un incremento de 4.576 nuevos casos, lo que supone un 3% de nuevos casos. Totalizan en estos momentos en España 157.022 casos positivos acumulados de diagnóstico de coronavirus. Hemos tenido un incremento de 605 fallecimientos, que totalizan en estos momentos 15.843, como siempre expresar las condolencias a los familiares de estas personas. Y hemos tenido también 3.503 personas que se han curado en las últimas 24 horas. Ya totalizan 55.668 personas curadas. Son unos datos que nos confirman que estamos en la senda de cumplir el objetivo que nos habíamos fijado esta semana. Nos habíamos fijado, saben ustedes, el objetivo de confirmar la ralentización. Y estos datos que hemos conocido hoy, junto con los que hemos ido conociendo los pasados días, no ha terminado todavía la semana, es verdad, pero estos datos que hemos conocido hoy, confirman que estamos en la senda, digo, de cumplir el objetivo de la ralentización que nos habíamos fijado a principio de semana. Si me permiten, quisiera ponerlos en perspectiva, para que tengamos un mayor ángulo de valoración de los mismos, del 16 al 22 de marzo teníamos un incremento de casos notificados con una media del 38% de nuevos casos, entre los días 16 y 22 de marzo. Del 23 al 29 de marzo, el incremento de casos notificados tenía una media de crecimiento del 20%. Del 30 de marzo al 5 de abril, la media de crecimiento de casos notificados era del 9%. Hoy estamos en el 3%. Esto confirma, como indico, que estamos en la senda de cumplir el objetivo de ralentización que nos habíamos fijado y confirma también, en nuestro juicio, que las medidas que adoptó el Gobierno el 14 de marzo, medidas adoptadas con el decreto del estado de alarma sanitaria y aplicadas al conjunto del territorio español, han dado resultados y han beneficiado a todas las comunidades autónomas y al conjunto de los españoles. Estos son unos datos que confirman esta senda y nos habíamos fijado. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes es que, siendo los datos unos datos que van confirmando los objetivos, que estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos fijado, todavía estamos en una fase de la epidemia importante. Tenemos 4.576 nuevos casos. Sigue habiendo contagio entre los españoles y, por eso, tal como les ha explicado la ministra portavoz y anticipó también ayer el presidente del Gobierno ante el Congreso, en España seguimos en estado de confinamiento. Sigue estando vigente el decreto de estado de alarma, porque todavía estamos en una fase importante de la epidemia y seguimos, por tanto, indico, hasta como mínimo el 26 de abril en un estado de confinamiento. Continúa el decreto de alarma en los términos en que se decretó el día 14 de marzo. El Real Decreto, que establecía un permiso obligatorio, retribuible y recuperable para los trabajadores por cuenta ajena, caducó ayer y, con la prórroga autorizada ayer por el Congreso de los Diputados y la decisión adoptada esta mañana por el Consejo de Ministros, hasta el 26 de abril, como mínimo España sigue en estado de confinamiento. Por tanto, a partir del próximo lunes, en algunas partes del territorio español, en otras partes no, porque el lunes es festivo, por tanto, aquellas empresas que tenían autorizada su actividad laboral en el marco del anterior decreto de alarma pueden reiniciarla. Lo quiere decir que los españoles podremos salir a la calle para ir al trabajo, para dotarnos de elementos esenciales como la limitación o los medicamentos y para nada más. Sabemos que es un sacrificio, pero créannos, estamos en el convencimiento de que es absolutamente necesario este sacrificio para seguir combatiendo el virus. Insistimos, en cualquier caso, en la necesidad de fomentar siempre que sea posible el teletrabajo, evitando así el desplazamiento al puesto de trabajo de forma presencial. Es muy importante que tengamos claro el conjunto de la sociedad que estas medidas se adoptan con la finalidad de limitar al máximo los contagios, proteger a los colectivos más vulnerables y preservar la situación en márgenes asumibles para el sistema sanitario. Quiero ser muy claro, no estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. España no está en fase de desescalada. El Gobierno está preveyendo escenarios de desescalada, pero no estamos en esta fase. Estamos todavía en una fase de confinamiento, en los términos del decreto de alarma, insisto, que se adoptó el día 14 de marzo. Hemos elaborado una guía de buenas prácticas que vamos a dar a conocer a lo largo de esta tarde y que difundiremos de la forma más amplia posible durante todo el fin de semana para recordar cuáles son las pautas de conducta recomendables en esta situación del decreto de estado de alarma. Voy a referirme a algunas de ellas. En primer lugar, es muy importante recordar e insistir en que toda persona que tenga síntomas de enfermedad coronavirus, en forma de fiebre, en forma de tos, en forma de malestar, no debe acudir al trabajo. Debe permanecer en su domicilio y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias que le indicarán cómo debe de proceder. Insisto, toda persona con sintomatología, aunque sea sintomatología leve, no debe acudir al trabajo. Debe permanecer en su domicilio y contactar lo más rápidamente posible con las autoridades sanitarias. Tampoco lo deben hacer aquellas personas que son contactos estrechos de una persona con síntomas o con la enfermedad diagnosticada. Deben también ponerse en contacto con las autoridades sanitarias que les indicarán cuál es la mejor forma de proceder. En referencia a los desplazamientos al trabajo, y siempre que sea posible, se deben de utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal. Es muy importante mantener las medidas de distancia interpersonal de uno o dos metros, mínimo un metro, si es posible dos metros. Es preferible, por tanto, acudir al trabajo andando, en bicicleta, o si se acude en vehículo privado, se garantizan siempre estas medidas de distancia interpersonal. Si nos desplazamos con un turismo, es también muy importante extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar que se viaje más de una persona por cada fila de asientos. Esto nos garantiza la distancia interpersonal a la que me refería. Si se viaja en un taxi o en otro vehículo de transporte colectivo, lo mismo, intentar viajar siempre una persona por fila de asientos. En los viajes, en autobús o en otros metros de transporte colectivo, pues guardar la distancia interpersonal a la que me he referido reiteradamente de un metro como mínimo. En el centro de trabajo, se ha estado trabajando en el ámbito, en el marco de la salud laboral y las medidas de prevención de riesgos laborales, por parte de asociaciones sindicales, patronales y todos los agentes sociales, un trabajo que queremos agradecer en preparar a los centros de trabajo para poder reanudar aquellas actividades que lo tengan permitido en el marco del decreto de alarma, sus tareas con el máximo de seguridad. En este sentido, todas las tareas laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener esta distancia interpersonal que les comentaba. Hay que garantizar que esta distancia también está garantizada interpersonal como mínimo un metro, está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse en los centros de trabajo las aglomeraciones de personal. En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse aquellas medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o el público. Es muy importante también que en los establecimientos abiertos al público se atienda a las consideraciones siguientes. En primer lugar, el aforo máximo debe permitir, en cualquier caso, mantener esta distancia interpersonal de un metro como mínimo y, cuando sea posible, se deberán de habilitar aquellos mecanismos de control de acceso en las entradas que garanticen esta distancia interpersonal. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar también entre las distintas personas esta distancia interpersonal. Y las empresas, como conocen perfectamente, deben de facilitar los equipos de protección en aquellos casos en que esté prescrito su uso. Es muy importante también que, en la medida de lo posible, las empresas escalonen los horarios de acceso al puesto de trabajo lo máximo posible para que no se produzcan aglomeraciones ni en las entradas ni en las salidas o en los cambios de turnos ordinarios. Y contemplarse, como he dicho ya también, siempre que sea posible, todos los mecanismos de teletrabajo. Todas estas medidas que les acabo de comentar y que forman parte de una guía de buenas prácticas que, insisto, a lo largo de esta tarde y durante todo el fin de semana va a ser ampliamente divulgada, se añaden a los consejos básicos que ya hemos ido difundiendo. Son básicamente tres. Guardar la distancia interpersonal, la distancia social, es la mejor medida para prevenir el contagio. La higiene del lavado de manos, es la segunda medida básica para evitar también el contagio. Una higiene básicamente de lavado de manos y de etiqueta respiratoria, respirar con el codo o con un pañuelo delante cuando se estornuda. Y la higiene en los lugares, en los espacios públicos y privados. Son las tres medidas más importantes. Quiero también referirme a las mascarillas, que es un elemento sobre el que también quiero trasladarles en qué línea estamos trabajando. El día 8 de abril, es decir, hace dos días, el ICDC, el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, adoptó un conjunto de nuevas recomendaciones respecto al uso de mascarillas. En el siguiente sentido, hay unas categorías de mascarillas, que son las consideradas productos sanitarios, bien sean para uso de quirófanos, bien sean mascarillas quirúrgicas, que deben de ser utilizadas por el personal sanitario o por aquellos colectivos cuyo uso tiene protocolizado este tipo de producto. Y hace dos días, insisto, el ICDC recomendó otro tipo nuevo de mascarilla, que se ha venido a llamar mascarilla higiénica o de barrera, una categoría nueva, diciendo que su uso complementario a las tres medidas que antes he indicado, distancia interpersonal, lavado de manos y higiene en los espacios públicos y privados, es un elemento de uso recomendado. El Gobierno de España, ayer mismo, publicó dos normas UNE, regulando este tipo nuevo de mascarilla, es mascarilla higiénica, sigue trabajando en una norma UNE nueva, una tercera norma UNE, que esperamos dar a conocer en el día de mañana o en los próximos días en cualquier caso, que establecerá también este tipo de mascarilla reutilizable, con un uso reutilizable, y vamos a activar toda la producción nacional posible para la adquisición de este nuevo categoría de producto de mascarilla higiénica. Primer punto. Segundo punto. El Gobierno de España, en concordancia con la decisión de DCDC y consultados también nuestros expertos, recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen, cuando estos se efectúen en medios de transporte, donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal. No es necesario si se viaja en un vehículo privado, no es necesario si hay un desplazamiento al puesto de trabajo andando o en bicicleta, porque ahí no hay dificultad en mantener la distancia interpersonal. Como lo recomendamos, vamos a facilitar este producto a partir del lunes, cuando se inicie la actividad laboral, las partes del territorio español, donde se inicia la actividad laboral el lunes, en aquellas partes del territorio español, donde se inicia el martes y el martes, vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas en aquellos lugares, estaciones de metro, estaciones de cercanías, en distintos puntos, donde por las características que antes he definido es recomendable su uso. Y vamos, insisto, a activar toda la producción nacional y distribución posible de esta nueva categoría de producto. En tercer lugar, quería también compartir con ustedes que ayer, tal como habíamos avanzado en anteriores comparecencias, tuvimos una segunda reunión esta semana, la segunda de esta semana de telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, con todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. Tuvimos la primera el lunes y ayer por la tarde celebramos la segunda. Tuvimos ocasión de valorar la evolución de la epidemia en el conjunto del territorio español y en cada comunidad autónoma. compartimos todos el análisis que les acabo de trasladar, que había habido una bajada de presión en el sistema sanitario, que había que mantener la capacidad asistencial en todo el territorio porque es necesario estar siempre prevenidos ante cualquier posible eventualidad. Comentamos también el uso de los test de diagnóstico rápido que, como ustedes saben, se distribuyeron por cantidad de un millón a inicios de esta semana. Se ha empezado a usar este test de diagnóstico rápido como complemento al test de diagnóstico conocido como PCR, que es sobre el que descansa nuestra estrategia de test masivo, test prioritario como más fiable a la población. Hubo una valoración positiva y una constatación de que se estaba usando conforme a las condiciones y los protocolos que se habían indicado. Les puedo anunciar también que a partir de hoy mismo, entre hoy y mañana, se van a distribuir un millón más de estos test de diagnóstico rápido, el conjunto de comunidades autónomas, que las están usando básicamente en aquellos espacios de prevalencia alta de la enfermedad como son hospitales y como son residencias de mayores. Constatamos también que se está produciendo un suministro del material sanitario regular y, como también creo que les anuncié en anteriores comparecencias, constatamos que estamos en una fase todavía de confinamiento. No estamos en fase de desescalado. Otra cosa es que estemos, como es nuestra obligación, preveyendo y anticipando posibles escenarios. Quiero acabar, como acostumbro a hacer siempre que me dirijo a ustedes, reconociendo, agradeciendo y subrayando una vez más el esfuerzo enorme por su grado de cumplimiento ejemplar de las medidas dictadas por el Gobierno que está haciendo la ciudadanía española. Esto no es nada fácil. Esto no es nada fácil. Creo que vamos viendo los frutos de este esfuerzo colectivo impresionante del conjunto de la ciudadanía española. Todavía queda esfuerzo adicional por seguir haciendo las próximas semanas. Esto es así. No podemos decir otra cosa. Nos gustaría mucho poder decir, pero no se puede decir. Esto es así. Quiero también, sería injusto no hacerlo, una vez más agradecer el esfuerzo enorme del conjunto de profesionales sanitarios, desde los médicos, enfermeras, todo tipo de profesionales sanitarios, también de los servicios de limpieza y otros colectivos que ayudan al funcionamiento ordinario de los centros de asistencia y, naturalmente, también reconocer, como siempre hago, la labor importantísima, esencial de las comunidades autónomas en todo el esfuerzo que se está haciendo en todos los sentidos. Muchas gracias y quedamos a su disposición o quedo a su disposición por si quieren alguna aclaración.